El chato fundiendo por un sueño No lo puedo creer El chato Me iba a cargar en horno El fundiendo por un sueño El chato eres grande El chato El chato, conche madre Mario Puta, si no machas No se le ve fundida Peladito El chato, eres grande el chato El chato El chato es largo El chato es largo El chato es largo El chato es largo Este conche de su madre Estas paradas Estas tortugillas Madre el chato Te creo No, seguro el sábado va a descansar No, de repente el sábado va a descansar Si no, el chato El sábado va a descansar Seguro, ¿no? No, de repente el sábado va a descansar El chato, conche El chato eres grande El chato es largo Gracias.